que es el Managing Director de Merck en la Argentina, el máximo responsable del laboratorio Merck en Argentina, el doctor Christian von Schulz-Hausmann. Lo recibimos. Muy buen día, Christian, ¿cómo estás? Hola, hola Carlos. Buen día, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Bueno, ya habíamos charlado hace un tiempito por estos 90 años de Merck en la Argentina, bueno, con un festejo muy particular, un año redondo siempre implica, bueno, renovar la responsabilidad de formar parte de una sociedad, en este caso como la Argentina, ¿verdad? Totalmente. Los 90 años siempre te hacen volver un poco para atrás, mirar los orígenes de cómo esta compañía, que como vos bien sabés, tiene 352 años de vida, entonces, claro, los 90 años en la Argentina nos obliga también a mirar hacia atrás, también a hacer nuestros balances y ir hacia adelante en años muy particulares como este, ¿no? Que, si me permitís, en un día tan especial como hoy, mi reconocimiento a todos los médicos, siendo hoy el Día del Médico, siendo yo mismo médico en este tema, sí quiero reconocer desde Merck a todos los médicos en su día, particularmente en este año tan especial, en el cual han dado tanto, con el desinterés de siempre, para cuidarnos en este tiempo y para llevar adelante esta pandemia que tanto nos afecta, así que ese trabajo silencioso que no todos ven de los médicos cada día, así que mi reconocimiento a todos. Y felicitaciones entonces, Cristian, también en este día. ¿Qué sos médico especialista en algo? Cardiólogo. Cardiólogo. Ajá. Médico, así es. Pero dedicado a la empresa desde hace cuánto, mucho tiempo ya, ¿no? Bueno, hace más de 20 años que trabajo en la industria farmacéutica, pero ser médico es un estilo de vida, con lo cual, más allá de lo que circunstancialmente uno esté haciendo en cada lado, la actitud diaria sigue siéndolo, hay seguramente pacientes también, que todavía hoy en día mantenemos nuestro contacto, que me siguen saludando de día a día, que por supuesto forman parte y seguirán formando parte de mi vida, ¿no? Así que creo que trabajar en áreas de la salud también hace, siendo médico, tener una gran responsabilidad sobre este tema, ¿no? Una mirada tal vez un poco más abarcativa sobre lo que estamos haciendo. Y creo que por ahí es donde viene alguna de las fortalezas que Merck creo que tiene hoy en día, ¿no? En este aniversario que renovamos de alguna forma y que también queremos compartir con el resto de la comunidad científica, y hoy en día estamos también llamando a una convocatoria muy interesante, ¿no? Que está relacionada... Espera. A eso íbamos, porque bueno, cada vez que hablamos de alguna enfermedad, nosotros en el programa obviamente tratamos muchos temas de salud, y muchas veces convocados por ustedes, para charlar con los médicos a propósito de alguna nueva terapéutica, siempre la innovación en materia de salud es una muy buena noticia para todos, y en este caso, bueno, están proponiendo con el CONICET un premio, el premio Merck-CONICET de innovación en ciencias de la salud. Absolutamente. Creo que para nosotros es una gran responsabilidad como Merck, como compañía de ciencia y tecnología, que de alguna forma somos parte de esta sociedad en la que vivimos para tratar de seguir favoreciendo la innovación, tanto la propia, la interna, como también favorecer en la medida de nuestras posibilidades, la innovación del ámbito público, y que en esta asociación público-privada podamos encontrar cosas muy interesantes que van hacia adelante, ¿no? Construyendo el futuro. Así que, hoy en día, esta asociación con el CONICET, que tiene algunas particularidades, nos va a llevar a poder convocar a distintos investigadores en ciencias de la salud para poder presentar sus proyectos, y que en estas presentaciones sean, por un lado, evaluadas por un jurado que va a ser formado por el CONICET con alguna participación de nuestra parte, pero que básicamente la opinión del CONICET va a ser la que se domine en este punto, y aquel proyecto que resulte finalista y ganador pueda viajar a nuestro centro de innovación en Alemania, y por ahí formar parte de una iniciativa también mundial de aceleradores de empresas que Merck tiene en la ciudad de Darmstadt, que es donde está nuestra casa matriz, y que ahí puedan entonces compartir su experiencia, recibir nuestro asesoramiento en algún punto, y ser parte de esta iniciativa global, junto con otros países que van de alguna forma también a llevar sus proyectos, ¿no? Entonces, este es un punto que también tiene como característica que es un punto a largo plazo, ¿no? No es una situación en la cual nosotros entramos para tener un flash y nada más, sino que nuestro convenio ha sido firmado por cuatro años en un inicio, lo que nos garantiza también la continuidad desde ambos lados. Esta es la tercera edición que tenemos del Premio Merck en Argentina, y las ediciones anteriores nos han traído muchas sorpresas, y mira, hoy en día, con esta coyuntura que vivimos, hasta cosas que nos identifican también con ediciones anteriores. La primera edición la ganó una empresa argentina llamada Entelay, que trabaja en el ámbito del Flenit, y que en ese caso tenía un sistema para, utilizando inteligencia artificial, hacer diagnóstico de esclerosis múltiple, que es una enfermedad de difícil diagnóstico. Muy interesantemente, esa misma plataforma hoy en día se está utilizando para hacer diagnóstico de neumonía por COVID. O sea que, inclusive, la innovación puesta al servicio de una patología, en el momento de la emergencia, pudo virar rápidamente, y en ese espíritu emprendedor, hoy en día, formar parte de la iniciativa que permita atender a la pandemia. Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante. Y que también, esto es un mensaje que nos lleva a entender que lo público-privado es la forma en la que los países también se desarrollan hacia adelante. Esta pandemia lo ha puesto más en la mesa que nunca, a este punto. Esta conjunción público-privada siempre termina trayendo buenas noticias en el futuro. Y hoy en día se ve claramente. Con test, con notamientos, con vacunas, con trabajar coordinada y conjuntamente para salir adelante. Bueno, lancemos el concurso. Entonces, digamos, a partir de cuándo se presentan los proyectos, los trabajos. Los proyectos hay que presentarlos en la plataforma que CONICET está poniendo a disposición en este punto. Y el mes para presentar esos proyectos es durante el mes de marzo. Claro, estos proyectos son fruto de una cantidad de trabajo necesario para llegar a ese lugar. Con lo cual, lo queremos comunicar tempranamente para que durante este tiempo, hasta llegado marzo, puedan prepararse con lo necesario para poder completar en esa plataforma que va a estar abierta durante marzo. Y en ese punto, entonces, finalizada la convocatoria, podamos evaluar los proyectos finalistas y ahí más hacer lo necesario para que puedan hacer su presentación. Ojalá presencial y no necesariamente virtual en ese momento, de acuerdo a cómo también la situación sanitaria nos toma. Así que, con mucho entusiasmo, estamos esperando las propuestas. En años anteriores ha sido récord la cantidad de propuestas que se lograron someter en el país. En el primer año fueron alrededor de 60, en el segundo año más de 100. Así que, realmente, la ciencia argentina siempre tiene mucho que decir, que compartir, que mostrar. Muy orgulloso por eso. Recordemos, ¿los premios, entonces, para el ganador? Aquellos que terminen siendo ganadores van a tener un subsidio económico de un millón y medio de pesos que les va a permitir dedicarlo a su proyecto y seguir avanzándolo. Pero también lo más rico es el asesoramiento técnico. Por parte del CONICET y también por nuestro centro de innovación, así que el equipo ganador, una persona va a viajar a Alemania para pasar 10 días en el centro de innovación. Esta iniciativa también cuenta con el apoyo incondicional de la Embajada Alemana en Argentina a través de su embajador y su equipo de trabajo aquí. Así que trabajamos conjuntamente para que estos lazos de cooperación entre Argentina y Alemania sigan siendo tan firmes y cada vez más como lo son al día de hoy. Es uno de los países que más interacción tiene desde el punto de vista científico con Argentina. Muy bien, Cristian. Bueno, hemos presentado el premio, esta inquietud para todos los científicos argentinos entonces que puedan participar y un gran reconocimiento en estos 90 años que lo toma a Merck en plena actividad en el país y con tanta cantidad de proyectos y con tanta investigación por delante, promoviéndola además con este premio. Claro, y sobre todo atendiendo también en medio de esto a lo que la pandemia nos pide, porque Merck particularmente dedicada a diagnóstico, prevención y tratamiento de COVID en todas sus áreas. Así que colaboramos en todo lo necesario para poder hacer diagnóstico de COVID. Se estima que 70% de los test en el mundo del PCR tienen componentes de Merck. Trabajamos en vacunas porque tenemos más de 50 proyectos distintos de vacunas en los cuales nosotros estamos contribuyendo con el equipamiento y el asesoramiento técnico para fabricarlas y tenemos cuatro líneas de investigación para poder tratar a las personas que finalmente aún con la vacuna disponible van a terminar también contagiándose de esta enfermedad que requiere de atención clara. Entonces aún con la población en una vacunación activa van a necesitar también tratamientos para esta nueva enfermedad que nos va a acompañar en el tiempo. Así que cuatro líneas distintas de investigación que esperamos empiecen a dar algunos resultados a principios del año que viene. Así que el equipo trabajando full en todo el mundo y en Argentina, ni dudas. Aquí estamos todos enfocados para esto. Es muy importante resaltarlo porque por ahí hoy en la noticia son las vacunas y aparecen otros laboratorios que trabajaron en vacunas, pero está todo este despliegue de tratamientos y de test y demás que tienen a Merck como protagonista. Totalmente. Bueno, un abrazo Cristian. Muchísimas gracias por este rato y felicitaciones nuevamente. Un placer. Igualmente. Chau, chau. Cristian von Schulz-Hausmann, el Managing Director de Merck en Argentina, compartiendo con nosotros estos 90 años de Merck en la Argentina y toda esta información a propósito de este concurso que comparten con el CONICET. Un placer. Un placer. Gracias.